Gente, solo hace unas horas acaba de salir la imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Es sin duda un día histórico, aunque puede ser que la foto de M87 que se tomó hace tres años la esté eclipsando un poco, como que son muy parecidas. Sin embargo, aunque es cierto que son parecidas, lo cierto es que esta nueva foto nos dice algo muy inesperado sobre nuestra galaxia. Pero antes de desvelar este detalle tan misterioso, dejadme que hagamos un poco de introducción. ¿Qué agujero negro hemos fotografiado exactamente? Empecemos por lo básico. La Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos, tiene un centro. Un núcleo en el que hay concentrada mucha materia. Gas, polvo y montones de estrellas. Aquí dentro la actividad es muy alta. Nacen estrellas constantemente. Es la parte gordita y llena de nubes que se puede observar en una noche muy oscura. Pero esto no es todo. En torno a los 70 se empezó a detectar la señal de algo diferente en el centro de la galaxia. Una fuente que llamaron Sagitario A Estrella. Sumando imágenes de esta zona durante una década, empezamos a verla con más claridad. Las bolitas que veis aquí son estrellas. Estrellas que están orbitando como si fueran planetas. ¿Qué era lo que estaban orbitando? ¿Qué podía tener una atracción gravitacional tan grande? Estudiando las propiedades de la órbita de esta estrella, llamada S2, obtuvieron unos números impresionantes. En un lugar minúsculo estaba concentrada la masa de 4 millones de soles. Exacto. Sagitario A Estrella es un agujero negro supermasivo. Mientras agujeros negros como Cisne X1 o los que están siendo detectados por ondas gravitacionales tienen decenas de veces la masa del Sol, los supermasivos juegan en otra liga. En definitiva, los agujeros negros supermasivos son bestias tan extremas que son el patio de recreo favorito para muchos astrofísicos. Y es precisamente de este entorno del que tenemos esta imagen. Una verdadera prueza técnica. Es como si hubiera cogido este vaso, lo hubiera colocado en la luna y lo hubiera conseguido fotografiar. O sea, de locos. Ahora, ¿qué estamos viendo exactamente en esta foto? ¿Qué es esta especie de anillo? Aquí va un superresumen de todo lo que Carlos y yo os contamos en el vídeo de la imagen de M87 Estrella, que salió hace 3 años. Si queréis más detalles, id a verlo. Y si queréis entender con más profundidad las técnicas usadas para obtener y reconstruir la imagen, no dudéis en ir a .dot.csv para comprenderlo. Ahora sí, vamos con el resumen. El anillo que veis no es el disco de materia que gira alrededor del agujero negro. Ya hablaré de él después. Son rayos de luz orbitando en torno al agujero, la esfera de luz. La parte negra es la sombra del agujero. Si hubiera un rayo orbitando dentro de ella, se vería obligado a caer en espiral dentro del agujero y no lo veríamos. Por lo que esta zona es negra. Y por último, que una parte del anillo sea más brillante que otra es debido a la colimación relativista, un efecto que concentra los rayos de luz en la dirección que se mueve la fuente, en este caso, el disco. Como veis, la imagen de Sagitario a estrella y la de M87 son muy parecidas, tienen atributos muy similares. Sin embargo, hay una diferencia en estos lóbulos, estas partes más brillantes del anillo. Sagitario a estrella tiene tres lóbulos, mientras que M87 a estrella tiene solo uno y en la parte de abajo. ¿Por qué son distintos? La explicación que me han dado es mixta. Y es que para poder tener una imagen de Sagitario a estrella, que es una fuente de luz muy, muy, muy débil, lo que tienes es que exponer durante mucho tiempo. Tienes que capturar como muchas, muchas imágenes durante largos periodos de tiempo y luego sumarlas todas de golpe. El problema es que el entorno de Sagitario a estrella está muy revuelto. Cambia con muchísima facilidad en el tiempo. En cuestión de minutos te ha podido cambiar. Así que estos lóbulos pueden ser causa de, uno, esa variabilidad que tiene el plasma que le rodea, o dos, que sean artefactos, que sean cosas generadas por los telescopios por no tener resolución suficiente para aclarar la imagen y que la reconstrucción más o menos te los ha metido. En cualquier caso, este plasma supercambiante que rodea a Sagitario a estrella es particularmente interesante. Ya al margen de los misterios que rodean a los agujeros negros supermasivos, otra cosa que interesa mucho es qué le ocurre a la materia que los rodea. La verdad es que los agujeros negros nos los suelen vender en la ficción como máquinas devoradoras del cosmos, cuando la realidad es que son bastante ineficientes. La materia se arremolina y se agolpa a su alrededor girando a velocidades enormes. Esto forma un plasma que rodea el agujero negro supermasivo, bien formando un disco o una envoltura. En tres palabras, un flujo de acreción. Es este plasma el que radia a montones de frecuencias, frecuencias que luego detectamos aquí en la Tierra. Así que, aunque el agujero negro sea negro, y por tanto, invisible en el cielo nocturno, la materia a su alrededor lo delata. Muchos astrofísicos trabajan en entender cómo funciona este plasma, qué partículas y qué procesos dentro de él producen las diferentes frecuencias. Y es que no es un plasma cualquiera. Se trata de un lugar extremo en el que la materia está sometida a una gravedad y a unos campos magnéticos brutales. En el caso de Sagitario a estrella, los científicos no lo tienen totalmente claro. No saben explicar del todo la enorme variabilidad de las señales. Se espera que esta nueva imagen pueda arrojar luz a cuál de sus teorías es la más acertada. Una cosa que los investigadores nos han contado y que seguramente habría hecho que fuera cinco veces más espectacular este anuncio, es que con las imágenes que han obtenido de Sagitario a estrella podrían haber montado una película. Es decir, el primer vídeo de la sombra de un agujero negro. Sin embargo, esta tarea es muy complicada. Ya no es solo que cada fotograma del vídeo esté bien reconstruido, sino que tiene que tener coherencia y consistencia a lo largo de él. Por lo que nos han dicho, parece que tenían algo tentativo, pero la colaboración ha desconfiado de él. No estaban seguros de que estuviera capturando física de verdad. Así que en el futuro, con más datos y más precisión, seguramente lo intentaran de nuevo. Pero esta imagen no solo es importante para estudiar plasmas. Otro interés en Sagitario a estrella es poder poner nuestro conocimiento más teórico a prueba. Sabemos que la relatividad general, nuestro modelo actual sobre el comportamiento de la gravedad, funciona de perlas en montones de situaciones. Es una buena teoría. Pero sospechamos que la relatividad no es la última palabra. Ya tenemos un vídeo en el canal hablando de cómo tiene que haber algo más grande, una teoría de gravedad cuántica que no conocemos. No sabemos por dónde tirar. Así que, si encontramos en el universo un entorno en el que la relatividad falla, eso sería estupendo. Nos abriría un camino hacia esta nueva física. El entorno de enorme gravedad de Sagitario a estrella es el escenario perfecto para que esto pase. Si la imagen tiene cualquier cosa rara, cualquier cosa que no predice la relatividad, los teóricos se volverán locos. ¿Tiene esta foto algo raro que nos haga sospechar que la relatividad está mal? Pues resulta que no. Todo lo contrario. Tal y como pasó con M87 estrella, esta imagen está en total acuerdo con nuestros modelos de relatividad general. Einstein, Kerr y todos los padres fundadores de la física de agujeros negros hoy están de fiesta. Además, esta imagen ha podido descartar algunas configuraciones exóticas del espacio-tiempo, algunas métricas que se planteaban. Incluso hemos descartado que Sagitario a estrella, en vez de un agujero negro, pudiera ser algo como una singularidad desnuda, una estrella de bosones o objetos astrofísicos súper raros. Aunque tengo que decir que en el mundo teórico hay muy buenos imitadores de agujeros negros, por lo que al 100% poner la mano en el fuego no podemos estar nunca de que esto sea 100% un agujero negro. Con más precisión, una vez más, sabremos más cosas. Pero basta de chachara. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué es realmente lo que es tan espectacular y tan misterioso? Déjame que coja algo para ilustrarlo. Supongamos que este Spivak es la galaxia. Nosotros lo vemos así, de canto. Y bueno, la galaxia gira, pues así, ¿no? En este eje. Ahora supongamos que este boli es el agujero negro del centro de la galaxia y también está rotando. Y su eje de rotación, pues cabría esperar, sería lo más intuitivo, que fuera el mismo que el de la galaxia y que los dos giraran más o menos en el mismo eje. Muy bien, pues datos de hoy. El agujero negro, en vez de girar con la galaxia, parece que está inclinado hacia nosotros con una incertidumbre de unos 30 grados. Es decir, que gira, lo que es lo normal. Pero el eje de giro no coincide con el de la galaxia. Y esto es súper raro, cabría esperar que el agujero negro del centro de la galaxia se hubiera creado con la galaxia. Y como tienen un pasado parecido, los dos compartirían el mismo eje de giro. Pero esto apunta que están desalineados. Así que, ¿qué ha ocurrido en el pasado de nuestra galaxia para que nuestro agujero negro central se desalinee? Ya sabemos de otras medidas, como las de Gaia, que el pasado de la Vía Láctea ha sido bastante turbulento. Así que, ¿qué pasó? Porque solo una fuerza enorme es capaz de desviar al agujero negro. ¿Hubo un choque entre galaxias que hizo que se desviara? Seguramente en los próximos meses habrá mucha investigación sobre qué pudo haber pasado. Fijaos, y tengo que ser sincero esta vez, que cuando salió esta noticia de que el Event Horizon Telescope iba a sacar una noticia súper importante sobre nuestra galaxia, bueno, estaba blanco y en botella. Es el agujero negro de nuestra galaxia, va a salir una cosa parecida a la que vimos la otra vez, y listo. Tenía pocas esperanzas en que saliera algo raro. Y al final, mirad, este eje de giro anómalo está muy guay. Una vez más el universo nos muestra que hay muchos misterios por ahí sueltos y que, vamos, la naturaleza sigue siendo sorprendente a más no poder. Nada más, gente, disfrutad de esta nueva imagen y nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos.